Bien usuario aquí estamos una vez más para poder responder también a esta tercera pregunta ¿Cómo saber cuál es mi llamado? Bien vamos entonces verdad a este primer y gran llamado que nuestro amado Jesucristo nos hace a todos nosotros es el llamado a la salvación verdad es un llamado general para todos los seres humanos verdad que nos hace Dios para que todos nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús por la gran redención que nuestro amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en este primer llamado no está excluido nadie porque de tal manera amó Dios al mundo verdad entonces no hay ninguna exclusión todos somos llamados a la salvación hay un segundo llamado también es una comisión usted se recordará el y le suena familiar el y predicar el evangelio a todas las naciones este llamado de predicar el evangelio es para toda persona que aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su alma bueno y el otro tercer llamado verdad que muchos tenemos esta duda es identificar no ese sentir que Dios coloca en nuestro corazón de pronto hay un sentir que el Espíritu Santo va a colocar en nuestro corazón una inclinación de pronto a ser un salmista un músico de la iglesia verdad usted va a sentir tan solo de ver los instrumentos musicales usted ya va a cerrar sus ojos y de pronto verse verdad tocando esos instrumentos musicales ya Dios te está llamando a la música o de pronto usted también contempla a los niños de la congregación y cierras tus ojos y te ves que le estás enseñando verdad entonces tú estás teniendo un llamado para ser profesor o profesora de la escuela mi pequeño galileo o de pronto usted siente una inclinación un toque por las personas que están en un penal entonces esta obra carcelaria Dios la está colocando en tu corazón Dios está colocando este llamado ahora que va ahora va la preparación ahora va la capacitación el tiempo que le tienes que dar a ese llamado que Dios está colocando en tu corazón puede ser un llamado a ser pastor también entonces ahora es la capacitación para que te puedas preparar en eso que Dios ha colocado en tu corazón en ese llamado que Dios ha colocado en tu corazón para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para salvación de las almas que Dios lo bendiga gracias permiso y bendiciones